A todos, de nada quiero darles las gracias a todos ustedes por seleccionarme como jugador de la semana, a Paco Pérez que ya tenemos una relación como de padre a hijo con muchos años, siempre desde mis inicios aquí me acogió conmigo como una estampa del equipo y gracias a Dios no habíamos quedado mal con eso, le agradezco mucho, de verdad todas las fanaticadas, a todos ustedes que siempre me han tenido presente, a las águilas por darme la oportunidad de ser parte del equipo y la oportunidad de desarrollarme como jugador y la verdad que estoy bendecido, que Dios me ha dado la oportunidad de ponerme el uniforme un año más y esperemos que siga siendo así por muchos años más y gracias a todos, muchas gracias. 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 Gracias.